Música Ya vamos Música Música Bien, estuvo en Córdoba Joseph Stiglitz, lo presentó Alfredo Blanco No, bueno, la universidad le otorgó el grado de doctor honoris causa Y como de la Facultad de Ciencias Económicas había surgido la solicitud Me correspondió presentarla, lo cual para mí obviamente era una gran distinción Y dio una charla muy sustanciosa, habló prácticamente durante 90 minutos Y realmente vale la pena reflexionar sobre algunas de las cosas que dijo Vamos a escuchar, Mercita, la gentileza de la Universidad Nacional de Córdoba Un audio donde Stiglitz con versión traducida al español naturalmente Realiza las primeras apreciaciones Después con Alfredo Blanco y con Néstor Sargiotto vamos a comentar precisamente este tema Con una aclaración que me la puntualizó Blanco a raíz de una pregunta que le hacía yo a la doctora El doctor Tomadoni que vive en Alemania y que era Alfredo con respecto al tema de la salida del euro No, que en realidad lo que él dijo es que era más sencillo que se fuera a Alemania del euro Que se fuera a Alemania A que saliera España Bueno, en la prensa se dio... De todos modos, digamos, la síntesis de eso es que tiene una visión bastante poco alentadora sobre el futuro del euro Bueno, es lo que decía la doctora, la gente dice que es porque tenemos que pagar la crisis de los demás Sí, bueno, esa es otra visión, ¿no? Después si querés hablamos de eso Bueno, Stiglitz El mundo está siendo marcado por crisis repetidas Interesantemente, estas crisis se han hecho más frecuentes desde 1980 Me doy cuenta, sí, que es un tema en el cual Argentina tiene gran experiencia Y es un tema en el cual Argentina tiene mucho que decir y mucho que enseñar al resto del mundo Lamentablemente, como lo dije antes, hemos tenido muchas crisis en los últimos 35 años De las cuales aprender Lamentablemente, lo que voy a sugerir es que probablemente no hemos aprendido tanto como deberíamos haber aprendido Así que déjenme que comience con algunas de las percepciones que sacamos de la crisis en 2008 Y sus consecuencias Y las muchas crisis que las precedieron La primera y quizá la más importante de las lecciones Es que los mercados por sí mismos, por sí solos, no son ni eficientes ni estables Los líderes económicos dijeron, sí, sabemos que en el pasado ha habido burbujas Pero somos tanto más inteligentes que la gente del pasado Que nunca seríamos tan tontos Si no se hubieran comportado mal Habríamos tenido que reescribir nuestros textos De manera que la buena noticia para los economistas es que no tenemos que reescribir los textos Se comportarán en la forma que era consistente con sus incentivos Pero por supuesto el costo para la sociedad, nuestra sociedad, ha sido gigantesco Después de que se revienta la burbuja Los ajustes que ocurren, las adaptaciones, con frecuencia son perversos Alejan más aún a la economía del empleo total Y de lo que debería ser el equilibrio El problema que enfrenta Estados Unidos, América, Europa y muchos países del mundo Es una similar transformación Una transformación de lo fabril al sector servicios De fabril al servicio Y eso no está andando bien Y lo que dificulta más la cosa La transformación global Es un cambio en las ventajas comparativas globales como resultado de la globalización Y quiero hacer una observación final muy importante De que los mercados no existen en un vacío Son conformados por las leyes y regulaciones Y como son apuestas en práctica e implementadas Hay miríadas de leyes Impuestos, competencias, bancos, gobiernos corporativos Que forman nuestro mercado Cuando alguien dice entonces Oh, esto es un resultado de la fuerza del mercado Lo que en realidad quieren decir es que esto es el resultado de la fuerza del mercado Como las hemos conformado nosotros Se hace referencia a mi reciente libro El precio de la desigualdad Y ahí está la pregunta ¿Por qué los Estados Unidos se han convertido en el país Entre los países industrializados avanzados Con mayor desigualdad? Y sorprende saber que es el país Con las menores oportunidades de igualdad Es una cosa que no comprendemos Creen que Estados Unidos es la tierra de oportunidades Que todo el mundo puede lograrlo Pero el hecho, la realidad del asunto Es que los Estados Unidos se han convertido en el país Entre los avanzados En donde Los perspectivos de vida de un niño Dependen más del ingreso y la educación de sus padres Que en cualquier otro país avanzado Deprimiento como puede ser la situación de Estados Unidos Las cosas están mucho peores en Europa El problema fundamental es que Europa Tiene una armazón económica fallada Estaba fallada desde el comienzo Desde el vamos Los economistas se dieron cuenta Que el euro No era Lo que los economistas llamaban Una área de Moneda última Para que los Países se unieran Y compartieran una moneda Requerían ciertas condiciones Y al ver a Europa Vemos que no cumplía con esas condiciones Por supuesto lo que ocurrió Fue que cuando andaban las cosas Nadie pensó que tenía que hacer nada Porque todo andaba bien Esta excesiva confianza Llevó a exceso de gasto en Grecia y otros países Llevó a Burbujas inmobiliarias Y las burbujas siempre revientan El error más destructivo que cometieron Fue lo que a veces llama El principio del solo mercado Que los bancos regulados En cualquier país Podían operar En cualquier otro Eso implicaba Instituciones financieras Mal reguladas Podrían llevar problemas A través de la frontera Y esto se hizo importante A medida que los mercados financieros Pero eso Llevó también a que A un sistema bancario Distorsionado Porque detrás de cualquier sistema bancario Está la garantía del gobierno La gente tiene confianza En poner dinero en banco Porque está respaldado por el gobierno Los individuos Pueden poner su dinero Sus euros En cualquier país de Europa Decirle a España Grecia O otro país Como esto Hoy Que deben gastar menos No resuelve los problemas de ayer Pero Pero Empeor aún más las cosas Y hemos visto Cómo transcurre Esto Cómo se desarrolla El problema de austeridad Que es lo que Han estado Preconizando Nunca ha funcionado Bien Las declaraciones De Joseph Stigl Me da la impresión De que fracasó el mercado Y fracasó El apoyo Digamos De los estados A los bancos Si bueno Si uno analiza Digamos La totalidad De la exposición Que él hizo Que por supuesto No hay tiempo material De hacerlo aquí Básicamente Me parece Que tenía Como tres ejes De desarrollo El primero Que hay una parte Que aquí se consigna Que es esto De que Este rasgo De las crisis Recurrentes En el sistema económico Y la sensación Que se tiene Inmediatamente Es esta Es decir Los mercados Que a veces Se asumen Como eficientes En realidad No funcionan De esa manera Y en particular No lo hacen Cuando hay crisis Y junto con eso Cuando se sale De la crisis Digamos De la crisis No se vuelve solo ¿No? El otro eje Que él introdujo Allí Que hizo una mención Al libro Al próximo libro Este libro Que tengo yo acá Bueno digamos Stigney tiene Decenas de libros Pero este libro Que tengo yo aquí Se llama El malestar De la globalización Este libro Fue traducido A algo así Con 40 idiomas Desde el punto De vista De la Digamos De la difusión Fue un gran éxito Literario Pero ahora Acaba de publicar Uno Que se llama El precio De la desigualdad Y que según Él comentó Va a ser La versión española Va a estar El mes que viene En el cual Analiza específicamente La desigualdad En los Estados Unidos Y cómo se ha deteriorado Bueno ahí hay una parte Que menciona Cómo se ha terminado El sueño americano Y que de hecho Tiene una frase En el prefacio Del libro ese Que se llama El precio de la desigualdad El subtítulo del libro Es de cómo Esta sociedad dividida Nos amenaza el futuro Pero tiene una frase En la cual dice Que el 1% Más poderoso De los Estados Unidos Vive con la mejor educación Con la mejor salud Pero no se da cuenta Que su futuro Depende del 99% Restante Es un argumento Muy fuerte En contra De denuncia De la desigualdad La tercera cuestión Que abordó Fue la de las crisis europeas Donde plantea Que hay un error De diagnóstico Y que la mayoría De los intentos Por tratar de explicar La crisis Diciendo que se han endeudado Los países periféricos Que tienen la culpa Grecia Y exigiéndoles Más austeridad Ese razonamiento Que hacen a algunos Mirando desde Alemania Decir por qué Tengo que pagar La crisis De los otros Dice que eso A lo único que va a llevar Es a profundizar la crisis Es bueno que dice Alfredo Con respecto a ese Del 1 Contra el 99 Me hace recordar En una conferencia Alvin Toffler Dijo en un determinado momento Que en algún momento El mundo Iba a terminar En un castillo Donde iba A haber un gran foso Alrededor Y con Digamos La forma de ingresar Era un puente Que lo tenían custodiado Los ricos Que vivían Mientras todos los pobres Amenazaban alrededor Copar el castillo Me cayó la ficha Enseguida Con respecto a aquella Charla de Toffler Néstor Si estamos en problema Estamos en problema Porque habitualmente Era simple Nosotros hacíamos mal Había un mundo Que hacía bien Las cosas Y les iba bien Por supuesto Suecos Finales Eso en primer lugar Pero después venían Y hasta hace poco Españoles Eran modelos Ahora nos está quedando Claro que No solo que Los que supuestamente Hacían bien las cosas No les está haciendo bien Sino que hay países Emergentes Que no se caracterizan Ni por ser los más democráticos Ni por ser los más igualitarios Y a los que Hoy No sé De acá a 10 años De acá a 5 Les está haciendo bien Estamos hablando No solo China Los básicos Los BRIC Si no estamos hablando Malasia Tailandia Que tiene un presidente Desde hace 46 años Nosotros que tenemos Un problema acá Del discurso único Creo que en Tailandia Deben tener más Acervado eso Y sin embargo Esos son los que En principio Les está haciendo bien Y donde van las inversiones Que supuestamente No vienen Si no tienen estabilidad Jurídica Y confianza En las instituciones Es complicado De todos modos De los países De las democracias occidentales De los países Capitalistas desarrollados En realidad Los países nórdicos Es a los que mejor le va Si, si En igualdad Si Tiene sociedades Mucho más igualitarias Y de hecho No les está pegando La crisis En la forma Que lo está haciendo En los países En España ¿Te convenció Stiglitz? Si, no Además es una persona Sumamente agradable No, no Pero digo En cuanto al concepto económico Si va en sintonía Con lo que vos pensás Bueno, yo creo que Digamos Stiglitz es un economista Primero Que es un profundo conocedor De la teoría económica Ortodoxa Claro Que es bueno Estuvo dentro del Fondo Monetario En el Banco Mundial En el Banco Mundial Fue economista jefe Del Banco Mundial Y fue vicepresidente Fue además miembro Del consejo De asesores Del presidente de los Estados Unidos Ante la presidencia de Clinton Claro Y fue presidente De ese consejo Es decir que En ese sentido Fue miembro del gabinete De Clinton Sí O sea que conoce Profundamente La teoría económica Profunde Conoce profundamente Mucho Las organizaciones Internacionales Multilaterales Y es un crítico Muy severo Del rol que ha jugado El fondo Y el Banco Mundial Y nadie podría decir Que lo hace Desde la perspectiva De quien no ha analizado O no ha compartido Este De hecho su doctorado Es en una universidad Muy prestigiosa De los Estados Unidos En el MIT El Instituto Tecnológico De Massachusetts Es decir Es un hombre que Bien se puede decir algo Que por ejemplo Se dijo en su momento De Keynes Keynes Que hizo su teoría general Y derrumbó A la economía Que lo había precedido Era sin lugar a duda El que más sabía De esa economía Que lo precedió Estaba formado En la matriz De Alfred Marshall Que era el neoclásico Más notable Bueno Stiglitz es un hombre Muy bien formado En la economía Si ustedes quieren llamar En la corriente principal De la teoría económica Y por eso Por eso tiene mucha Digamos Mucho valor Su crítica Que es singularmente dura Pero además Tiene una cuestión Que tiene que ver Con su conducta intelectual Cuando le dieron Él recibió El premio Del Banco de Suecia En homenaje A Alfred Nobel Que normalmente Le llamamos Premio Nobel de Economía Bueno Él cuando recibió En la conferencia Nobel En 2001 Terminó Los académicos Tenían una gran ventaja Porque teníamos Una protección académica La libertad académica Le daba una protección Y dice Pero con la libertad Viene la responsabilidad Y la responsabilidad Es hacer lo que podamos Que en el futuro No solo haya prosperidad económica Sino una distribución Más equitativa Yo creo que es una Y creo que vale la pena Cuando se disponga Del libro Ese libro El precio De la desigualdad Que vale la pena leerlo Porque probablemente Allí nos encontremos Con un escenario De la sociedad De Estados Unidos Distinto del que A veces tenemos A la distancia ¿Algo para decir? No, simplemente Es fácil Criticar el capitalismo Desde la guitarra Es mucho más valioso Criticarlo Desde el conocimiento técnico Aún desde gente Que a lo mejor No compartió nunca El capitalismo Pero en este caso Él lo vivió el capitalismo Lo vivió desde adentro Y desde la puerta Una vez gana un premio Nobel Voy a repasar esa frase Porque está muy buena Es muy pero muy buena Muy buena Y he estado de paso Muy breve He estado de paso En Japón Es una economía Que no está creciendo Vertiginosamente Hace 20 años Está bastante estancada Pero uno ve Donde hubo desarrollo Y hubo un concepto De equidad Uno lo ve Y lo palpa Desde el momento Que aterrizás Porque está En todas las esferas Realmente muy distinto Y por contrapartida Estuve de paso en Alemania Esto de si los griegos Son vagos O no son vagos Está en un extremo Que realmente No se pueden leer Los diarios de Alemania En este momento Y hay segundas lecturas Muy grandes En este momento Alemania se está viendo Beneficiada Con por ejemplo Su gran deuda Está prácticamente financiada A tasa cero Por todos los europeos Y de otros lugares Que se refugian En los bonos alemanes Eso equivale a más De lo que pagó Alemania A los países Bueno acá le llamaban Bananeros A los del Caribe A allá le llamaban Olivareros Porque resulta Que Portugal España Y tal Sí, tienen olivo Y eso Le buscaron el término a ver cómo lo ponían a humillar un poquito más. Eso lo ves en los titulares de los diarios. Con lo cual, se pone un poco a la piel de gallina porque uno sabe que no vienen momentos fáciles. Stiglitz recordó una broma que había sobre Alemania, que decía que Alemania logró con los bancos lo que no logró con los tanques. Eso es un banco muy bueno. Gracias por este humilde aporte. Espero venir más seguido. Nos vemos el próximo sábado. Nos vemos el sábado. Chao, que tenga buen fin de semana. Chao.